Muy buenas tardes, amigos de Secundarias Técnicas del Distrito Federal. El día de hoy, a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, le damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado y maestro Jorge Torres Góngora, quien es Director General de Educación Financiera de Conducep. Nos sentimos gratamente complacidos con su presencia, nos sentimos muy contentos porque hoy viene a tratarnos un tema que ya el año pasado se realizó con bastante éxito y hoy esperamos que sea mucho más. Gracias también a César Medrano Mariscal, compañero de trabajo, desde los estudios de Secundarias Técnicas del Distrito Federal en Fraiser Bando, Teresa de Mir 135. Estamos transmitiendo para México y para el mundo. En esta ocasión, realmente nos sentimos muy satisfechos a nombre de esta Dirección General y de quienes formamos parte de este gran colectivo. Las Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal le dan la más cordial de las bienvenidas. Gracias al señor Director General de Educación Financiera, quien viene a platicarnos sobre la siguiente semana o la Semana Nacional de Educación Financiera que se va a realizar en toda la República y en todas nuestras escuelas principalmente, no nada más de Secundarias Técnicas, todo el sector educativo. Gracias también y le cedo el micrófono a don César Medrano Mariscal para que pueda conducir estos trabajos. Gracias Jorge por tu presencia. Nos sentimos halagados con tu compañía en Secundarias Técnicas. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Pues el licenciado Salgado ya nos ha adelantado buena parte del propósito de esta entrevista. El licenciado Jorge, que es Director General de Educación Financiera de la CONDUCEP, nos acompaña para hacernos llegar un mensaje de la próxima Semana Nacional de Educación Financiera. Bienvenido licenciado Jorge, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, muy agradecido con ustedes. Pues mire, nuestro público son jóvenes de secundaria y no solamente llegamos a ellos, también llegamos a sus papás y cuando hablamos de educación financiera, se nos ocurre como que sea algo que está asociado a las escuelas, pero probablemente estemos en un error, a lo mejor abarca mucho más que esto. ¿Qué podría decirnos de lo que es la educación financiera? Mira, primero quiero mandarle un saludo muy afectuoso a tu auditorio, explicarles un poquito primero qué es CONDUCEP. Quizá muchos de ustedes no han tenido la necesidad de acudir a la CONDUCEP y quizá no saben exactamente qué es lo que hacemos. Básicamente la CONDUCEP es una institución del sector gubernamental, particularmente del sector hacendario, que defiende los derechos de los usuarios de productos y servicios financieros. Es un poquito como la Profeco, que es mucho más conocida, pero para materia de productos y servicios financieros, es decir, si tienen algún problema con un banco, con su tarjeta de crédito, con algún seguro, con su Afore, etc., estamos ahí para velar por sus derechos y para apoyarlos y para asesorarlos. Y una de las medidas importantes que promueve la CONDUCEP, por instrucciones del presidente de la República y del secretario de Hacienda, es precisamente la educación financiera. Como tú dices, uno pensaría cuando escucha educación, que quizá es a lo que se trata solamente de las escuelas. Sin embargo, la educación financiera es un aspecto fundamental en nuestras vidas, incluso de manera cotidiana y quizá incluso sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, no solamente cuando sacamos una tarjeta de crédito, sino incluso cuando decidimos si comprar una galleta o un refresco o una pluma, estamos tomando una decisión financiera. Y para tomar bien ese tipo de decisiones, necesitamos estar bien educados. Así como necesitamos tener una buena educación en matemáticas, como necesitamos tener una buena educación en historia, en biología, etc., es muy importante que tengamos una buena educación financiera, porque además en la medida en que tengamos una mejor cultura financiera, vamos a poder lograr una mayor calidad de vida. En este sentido, es muy importante que tu auditorio sepa la importancia que tiene la educación financiera, y que para nada es un tema complicado, ni necesariamente muy técnico. Son conceptos muy básicos que todos tenemos que tener en mente, y que tenemos que incorporar a nuestros hábitos cotidianos. Licenciado Jorge, nos ha dado aquí una serie de conceptos de relevancia muy importante. En el caso ese, por ejemplo, la educación financiera, como dice ahora, no son conceptos muy elevados o muy técnicos, y al mismo tiempo nos habla de que está en el lugar donde nosotros compramos una botella de agua, un bolígrafo, entonces son conceptos o conocimientos que deberían estar a la mano de cualquier persona para tener un mejor manejo incluso de cuestiones de tarjetas de ahorro, tarjetas de crédito, si no estoy entendiendo mal. Absolutamente, y por eso es para nosotros tan importante acercarnos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, en el propio gobierno. El apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Educación Pública para estas actividades, pues es fundamental, y precisamente para esta actividad, que es quizá el evento más importante que tenemos de educación financiera en el país, que es la Semana Nacional de Educación Financiera, es fundamental para nosotros el apoyo que nos está dando la Secretaría de Educación Pública, porque finalmente, qué mejor forma de llegarle a mucha más gente, llegarle a los niños, a los jóvenes y a sus familias, que por la vía de los maestros y de las escuelas. Entonces, estamos muy agradecidos con el apoyo que ustedes nos dan. ¿Cuál es el tema de esta Semana Nacional de Educación Financiera y en dónde se va a realizar? Mira, la Semana Nacional de Educación Financiera, como su nombre lo indica, pues es a nivel nacional, es decir, en los distintos estados de la República y en el propio Distrito Federal, todas las delegaciones de Conducef, y en algunos casos con el apoyo de los gobiernos estatales y de algunas instituciones privadas, van a estar trabajando en una serie de conferencias, talleres, incluso obras de teatro, películas, hay algunos pequeños cortometrajes que hablan sobre la importancia de la educación financiera y que dan consejos muy específicos de una forma muy entretenida y muy clara y muy sencilla para las personas. La Semana Nacional de Educación Financiera en esta ocasión va a ser desde el 20 hasta el 26 de octubre, como te decía, con una serie de eventos a nivel nacional. Ahí les pedimos que puedan, para las personas que nos ven fuera del DF, que puedan acercarse a su delegación de Conducef respectiva, en la que podamos acercarnos a toda la información de qué eventos va a haber, dónde van a ser, qué días, horarios, etc. Pero además del 23 al 26 de octubre, como van a poder ustedes estar viendo en las pantallas, el año pasado hicimos una sede central, es decir, aparte de todas estas actividades de conferencias, talleres, etc., en distintas instalaciones de universidades, de las propias delegaciones de Conducef a nivel nacional, el año pasado tuvimos una sede central que fue en la delegación Iztapalapa, ahí se juntaron una serie de actores del sistema financiero, tanto el sector público como el sector privado, es decir, estaban representantes tanto de la banca de desarrollo como de bancos privados, del sector asegurador, del sector de oro para el retiro, entre otros, presentando sus actividades de educación financiera. Este año la sede central va a ser en el MUTEC, es el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, está para que nos ubiquemos mejor junto a la feria, en Iztapultepec, junto al Museo de Papalote, entonces está muy bien ubicado, la sede central va a ser entre el 23 y el 26 de octubre, o sea de jueves a domingo, y la idea es que nos puedan acompañar todos los niños, los jóvenes con sus familias, ya sea que puedan ir desde sus escuelas jueves o viernes, o que vayan con sus familias el sábado y el domingo. No se trata de conferencias aburridas, ni de clases específicas sobre temas muy técnicos, se trata de conferencias divertidas, de conferencias y de pláticas que de manera muy sencilla, les van a explicar los principales conceptos financieros, cuál es la importancia de que tengamos buenos hábitos, por ejemplo en el ahorro, cuál es la importancia de que manejemos bien, por ejemplo, una tarjeta de crédito, cómo podemos ir formando nuestro historial crediticio, entre otras actividades que incluyen incluso juegos, juegos de mesa, juegos de distintas, incluso juegos electrónicos. Licenciado Jorge, aquí de los temas que nos está diciendo, se me ocurre uno muy concreto, tenemos jóvenes que están apenas iniciando su actividad productiva, están empezando con el hábito del ahorro, ¿qué les podría decir como un tema muy concreto de las cosas que se tratan en la Semana Nacional de Educación Financiera, para los jóvenes de secundaria que no? Mira, algunas de las cosas que van a aprender aquí es por qué es importante ahorrar, quizá algunos pensamos que ahorrar es simplemente guardar el dinero que nos vaya sobrando, y bueno, pues ya para algo lo utilizaremos. Pero ahorrar es algo mucho más importante que eso. Ahorrar es, aunque no tengamos todavía ingresos propios, aunque seamos muy jóvenes y dependamos de nuestras familias, o quizá en algunos momentos hagamos algunos trabajos por los cuales podamos tener algún tipo de ingreso, es muy importante que nos fijemos una meta de ahorro desde muy jóvenes, es decir, cualquiera que sea la cantidad que estemos recibiendo, que un porcentaje fijo, que pudiera ser quizá el 15 o el 20%, pudiéramos estarlo guardando. Es un hábito. Es un hábito que tenemos que formar desde muy jóvenes. Van a ver los beneficios que les va a dar. En el corto plazo, por ejemplo, el dejar de gastar dinero en cosas que quizá no son tan importantes, que no nos sirven tanto hoy, con el tiempo vamos a ir poder guardando un monto que nos va a servir para comprar algo más grande. Quizá, por ejemplo, algún libro, algún libro que nos guste mucho y que sea un poco caro, quizá incluso tal vez algún juego de video, algún balón de fútbol, no sé, algo que de veras nos va a causar un mucho mayor bienestar. Bueno, en términos económicos sería empezar a generar y ahorrar, a hacer capital, ¿no? Digamos, la gente empieza a ahorrar suficiente para comprarse bienes de consumo más duradero. Así es, que te causen además un mayor bienestar. Hay esto que nosotros le llamamos el gasto hormiga, que es el gasto que debemos evitar y el gasto que hacemos todos los días. Seguramente a muchos en tu auditorio y quizá a ti mismo te ha pasado que sales de tu casa con un billete y cuando regresas ya no lo traes. Ya no lo traen, ¿en qué se fue? Y no es que te lo hayan robado, sino que en algo te lo gastaste y ni siquiera estás consciente de en qué. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas, porque a la larga van vermando mucho nuestros ingresos e incluso nuestra calidad de vida. Y pasa con las tarjetas de crédito también, porque tenemos un dinero ahí que no es de nosotros y que de repente gasta en un cafecito, gasta en una comidita y es un dinero que se nos va, se nos está yendo. De hecho la tarjeta pues no es en sí misma dinero, la tarjeta es un medio de pago que sustituye al dinero y en el momento que nosotros firmamos un voucher, pues lo que estamos firmando es una obligación de pago. Es decir, a cambio de nuestra firma nos están dando un determinado producto en la tienda o en el establecimiento donde estemos comprando y nosotros a cambio lo vamos a tener que pagar en una fecha determinada, que generalmente es un poquito menos de un mes o alrededor de un mes. Si no pagamos en esa fecha, entonces la deuda no solamente va a seguir creciendo y se nos puede volver un problema, sino que incluso además vamos a ir formando un mal historial crediticio. Es decir, todo se va concatenando. Claro, sí, esta información después cuando seamos más grandes y cuando requiramos por ejemplo un crédito para un automóvil, si no tuvimos un buen uso de nuestra tarjeta de crédito o de algún otro tipo de crédito menor, se nos va a complicar mucho conseguir un crédito más importante. Esto es muy importante, es muy importante porque nos damos una idea de cómo nuestras decisiones financieras están concatenadas. Absolutamente. Y cómo podemos nosotros aprender a tener responsabilidad sobre este hecho, supongo que lo aprenderemos en esta Semana Nacional. Sí, mira, ya es muy importante que desde jóvenes empecemos a tener estos buenos hábitos. Es decir, los niños, los jóvenes no deben de ver estos temas como ajenos a ellos o como temas que solamente les deben preocupar a los grandes. No, al contrario. En la medida en que desde ahorita empecemos a tener conciencia, por un lado, y por otro lado conocimiento de la importancia de los distintos conceptos en materia de finanzas personales, de finanzas familiares, se nos van a ir formando buenos hábitos que cuando seamos más grandes nos van a poder llevar a una mucho mejor calidad de vida. Y sí, precisamente, algunas de las actividades que vamos a tener en la Semana Nacional de Educación Financiera están específicamente dirigidas a niños y a jóvenes, para que de una manera muy clara, muy sencilla, por ejemplo, con obras de teatro, con pequeñas películas que les llaman cortometrajes, con algunas conferencias muy sencillas, tener acceso a toda esta información de manera muy clara, sencilla y hasta divertida. Quiero aprovechar la oportunidad que tenemos ahora de ver el video de la Semana Nacional de Educación Financiera 2013, que fue el año pasado, como nos mencionaba, en la delegación Iztapalapa. Ojalá lo podamos ver allí porque también tendremos oportunidad de preguntarle cuánto tiempo tiene que se está llevando a cabo esta Semana Nacional y más o menos qué resultados han tenido en el sistema financiero, en cuanto al reflejo de las consecuencias de que la gente sepa manejar mejor sus finanzas. Sí, mira, esta es la séptima edición de la semana, es la séptima vez que se organiza una Semana Nacional de Educación Financiera, sin embargo, es apenas durante este gobierno que se determinó, por un lado, darle mucha más importancia al tema, y por otro lado, tener una sede central. Es decir, esta es la segunda vez que va a haber una sede central. Previamente a la que se hizo el año pasado, no había habido una sede central, sino eran algunos eventos dispersos, tanto dentro como fuera del Distrito Federal. En esta ocasión, la sede central nos va a servir para conjuntar, aglutinar y aprovechar las inergias de distintos actores en materia financiera. Vamos a ver, por ejemplo, ahí la presencia de los principales bancos del país. Yo no sé, por ejemplo, si tú sabes cuántos bancos hay en el país. La verdad es que es un número que no es común que lo sepamos, pero hay más de 40 bancos en el país. Son 45 bancos en total, y bueno, es un tema que seguramente la mayoría de tu auditorio no necesariamente lo conoce. ¿Y todos son bancos comerciales o hay de desarrollo, bancos de otra especialidad? No, aparte están los bancos de desarrollo. Aparte, o sea... Sí, estos bancos son algunos dirigidos al público en general, algunos dirigidos a algunas regiones en específico del país, algunos dirigidos a sectores específicos del sector productivo, en fin, algunos están muy especializados en lo que le llaman bancos de nicho, otras son microfinancieras, etcétera. Pero bueno, es un dato relevante que seguramente a tu auditorio les está pareciendo interesante y es el tipo de cosas que vamos a aprender en esta Semana Nacional de Educación Ciencia. Bueno, la evidencia de que el público está interesado en la información que nos está dando está precisamente en el chat, porque tenemos ahí algunas preguntas que nos están haciendo. Adelante, Susana. Sí, César, pues ya está con nosotros presente en la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Está con nosotros la técnica 94, la 113, la 20, la 43, la 44, la 45, la 60, la 84, la 94, la 103, la 40, la 94 y todos los que nos han ayudado en el chat, tenemos ya más de 40 conexiones por aquí. Más de 50 conexiones ya, y están participando, están haciendo preguntas y comentarios, nos están diciendo, la 45, fomentar este tipo de hábitos en los jóvenes también es importante, pues a largo plazo esto podría hacer fortalecer nuestra economía. Pregunta la 513, ¿llegarán materiales a las escuelas para trabajar con los alumnos? La 20 dice, es importante también conocer docentes y personal directivos para que los familias de la educación financiera. La 113, son contenidos que fortalecen la actividad tecnológica de la administración contable. La 20, se hace presente la 20, también agradeciendo esta invitación a la conferencia de educación financiera. La importancia que tiene la educación financiera nos salimos para cometer el ahorro. La 43, ¿qué beneficios propicia tener una educación financiera en nuestra comunidad? Tenemos un alumno en el chat, Joaquín Soriano, que primero aporta de la 113. Dice, ¿cómo podríamos hacer rendir más nuestro dinero? La 84, los alumnos de secundaria técnica serían fortalecidos al recibir lo propio para una formación académica complementada con elementos que les permitan una mejor calidad de vida. En este caso, la educación financiera. La 45, mucha razón, entre más jóvenes que tenemos, entre los jóvenes debemos generar un hábito y el más duradero que nos dio conciencia del uso de dicho hábito. La 94, interesante plática sobre educación financiera. Bueno, siguen llegando más comentarios. Qué barbaridad. Pues, licenciado Jorge, muchas preguntas que nos están llegando de nuestro público, están muy interesados, como se deja ver, en el asunto de la educación financiera. Porque, ¿será que todos los días metemos la mano al bolsillo y ahí llevamos 10, 15, 20 pesos y de repente ya no tenemos nada? Y hay forma de hacer que este dinero nos dure más, nos dure más. Sí, mira, la verdad es que me da muchísimo gusto conocer la respuesta de tu auditorio. Todos los comentarios que nos hicieron, que nos han estado haciendo, son bastante pertinentes, muy inteligentes y me da mucho gusto que le estén dando la importancia que tiene el tema. Uno de los consejos principales que damos en Conducef es precisamente que podamos realizar un presupuesto. ¿Qué es hacer un presupuesto? Es una herramienta muy sencilla en la que simplemente tenemos que poner de manera muy clara cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Pues los gastos que hacemos en comida, en renta, en transporte, en alimentación, es decir, nuestros gastos básicos. Claro. Una vez que sepamos eso, el consejo que damos es que todos los días, en una pequeña libretita, podamos escribir cuáles fueron nuestros gastos. Y si hicimos algún gasto que se salga de lo necesario y un gasto que quizá no es relevante para nosotros, entonces estamos quizá haciendo un mal uso de nuestro dinero. Al saber cuáles son estos gastos y tratar de tener el control de nuestro dinero, entonces vamos a poder tener un mejor uso de los recursos. Bueno, pues ahí tenemos nuestra primera recomendación. Hagamos un presupuesto, sepamos en qué nos gastamos, qué es necesario y qué no. Ahora sí vamos a nuestro video y en un momento regresamos con ustedes. No se vayan. ¿Sabías que si no inviertes tu dinero, con el tiempo pierdes su valor? Olvídate de guardar tus ahorros abajo del colchón. Si ya estás ahorrando para lograr tus metas, es tiempo de hacer crecer tu dinero. Antes de empezar, piensa en una meta que quieras cumplir a mediano o largo plazo. ¿Para qué y cuándo quieres el dinero? ¿Estás pensando en cambiar tu coche? ¿En comprar tu primera casa? ¿En poder pagar la universidad de tus hijos? Vas por buen camino. Del total que ahorres cada mes, separa una parte que no necesites. No es lo mismo invertir para asegurar la educación de tu pequeño que para comprarte un coche. Algunas metas son de corto plazo. Es decir, las planeas cumplir en un año o menos. En ese caso, quizás la inversión no sea tu mejor opción. Pero si estás pensando en metas como dar el enganche de tu casa en 3 o 4 años, o en tu retiro dentro de varias décadas, invertir te conviene. Y no te asustes. Invertir es mucho más fácil de lo que piensas si sabes cómo hacerlo. Así que escucha los siguientes consejos. Primero. Inviertes solo tus excedentes. No todo. Y menos comprometas lo que necesitas para tus gastos diarios. Segundo. Sí, es lógico. A todos nos gustaría ganar dinero de la noche a la mañana. Pero invertir es algo que requiere paciencia. Así es que no esperes ganancias inmediatas. Si alguien te ofrece rendimientos altos muy rápido, seguramente te está engañando. Tercero. Busca invertir en más de una opción. O como decía mi abuela, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Si invertimos nuestro dinero en varias opciones, disminuimos el riesgo. Existen muchos instrumentos de inversión con diferentes niveles de riesgo. Recuerda que a mayor riesgo podrás obtener un mejor rendimiento. Pero también hay más posibilidad de que pierdas tu dinero. Eso nos lleva al cuarto consejo. Toma en cuenta tu tolerancia al riesgo. Si eres joven y no tienes muchos compromisos, quizás puedas arriesgar un poco más y sufras menos si pierdes tu dinero. Pero si tienes una familia, una hipoteca y colegiaturas que pagar, el dinero que puedes invertir quizás sea menos. Quinto. Considera tu nivel de experiencia. Si es tu primera inversión, no asumas muchos riesgos. Infórmate y busca asesoría en alguna institución financiera autorizada. Y ten cuidado. También piensa que no porque alguien aparente saber mucho está buscando tu mejor beneficio. Y no olvides, tu dinero es muy importante. Antes de invertir, compara entre varias opciones. Alcanzar tus metas sí es posible. Ya no esperes más. Empieza hoy a invertir. Para más consejos sobre cómo manejar tus finanzas personales y alcanzar tus metas, síguenos en arroba conducir MX. Con educación financiera, México vea futuro. Estábamos aquí mientras duraba el corte. Prácticamente inaugurando la Semana Nacional. Nos hemos adelantado algunos días porque ya las personas están haciendo sus preguntas, están muy interesados y algo más. Al parecer son temas que están muy lejanos a nosotros. Pero no. En realidad están tan próximos como que todos los días necesitamos hacer alguna decisión o todos los días tomamos decisiones financieras. Así es, tal cual. Y en la medida en que no tengamos la educación y la cultura correcta, pues no vamos a tomar tampoco las decisiones correctas. Y esto puede tener un efecto negativo en nuestra vida muy importante. Entonces, nunca es tarde para empezar. Este mensaje no va dirigido solamente a los niños y jóvenes de las secundarias y en general del sistema educativo nacional, sino va también a sus familias, a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, a sus abuelos también. Nunca es tarde para empezar a tener una adecuada cultura financiera. Como bien dices, todos los días tomamos decisiones en materia financiera. Y en la medida en que podamos tener una mejor cultura financiera, en la medida en que hagamos casos a los consejos que nos da la Conducef y otras instituciones que se dedican a promover una mejor cultura financiera en el país, va a mejorar nuestra calidad de vida. No hay que dejarlo de lado. El tema es muy relevante. Y en la medida en que nosotros mismos nos acerquemos a herramientas como las que tenemos, por ejemplo, en Conducef, yo invito a tu auditorio a que puedan estar constantemente revisando nuestra página de internet, www.conducef.gov.mx. Ahí tenemos una serie de herramientas, como por ejemplo los videos que han estado viendo, que tenemos también una revista a la cual se pueden suscribir. Es una revista electrónica donde mensualmente hablamos de distintos temas muy importantes en materia financiera, que tienen varios consejos para nuestras finanzas personales y familiares. Y si ustedes se suscriben a la revista, mes con mes la van a estar recibiendo en internet. Tenemos además a lo que se llama Consejos para tu bolsillo, que son una serie de consejos que cada semana les estamos enviando también por correo electrónico a nuestros suscriptores. No tienen absolutamente ningún costo este material. Pueden ustedes meterse a la página de internet, suscribirse o simplemente bajar de ahí el material que les interese. No tiene absolutamente ningún costo y van a ver que va a tener muchísimo beneficio para sus vidas. Y bueno, por supuesto, reiterar la invitación a la Semana Nacional de Educación Financiera. Recordar que la sede central es en el Museo Tecnológico de la CFE, junto a la Feria de Chapultepec, junto al Museo del Papalote. Y que va a ser básicamente del 23 al 26 de octubre, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y ahí los esperamos. Van a ver, y no estoy exagerando, que esta información puede cambiar su vida. Pues nosotros estamos muy complacidos con su presencia, porque tenemos ya mucha información y sobre todo la posibilidad de aplicar estos conceptos a nuestra vida cotidiana. Antes de irnos, ¿tenemos más gente que quiere participar? Están allá en el chat. Ah, con mucho gusto. Así es, también no solamente los maestros, también los alumnos. Ah, eso es maravilloso. Un chico de la 5.3, ya en este momento está Andrea Lira, también del primero portal. ¡Wow! Que nos pregunta, ¿por qué en la actualidad los papás trabajan y no viene el dinero? La 4.3, dice de la Escuela Secundaria Técnica, la 4.3. La 4.5, tiene mucha razón, entre más jóvenes cuando estamos sobre temas de edad, mucho mejor para nuestro futuro. La 4.4, beneficiaría un taller de educación financiera de un sido alumnos inocentes. La 20, envío una felicitación al licenciado Manuel Salgado Cueda por este programa y al licenciado Jorge Torres Bóngora por la participación en esta semana de educación financiera. La 72, la comunidad escolar de terceros años a la vez de la orientación financiera al licenciado Jorge Torres Bóngora. La 72, ¿nos podrían dar horario de esta semana financiera? Eso lo pregunta el alumno Raúl García de él, el 010. La 45, gracias por la página web. Y la 20, el licenciado Jorge Bóngora, pregunta, ¿cuál será la recomendación en las familias que tienen interés en el tercero que tienen negocio y puedan obtener un buen dinero de edad? Sí, bueno, si me dan la oportunidad de contestar rápidamente las dos preguntas, digamos, que me hicieron de manera un poquito más precisa y más personal. Por un lado, los horarios de la semana. La Semana Nacional de Educación Financiera, nuestra sede central, vamos a estar del 23 al 26 de octubre. Vamos a estar en el MUTEC, el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Y va a haber actividades desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ustedes pueden estar en ese horario completo y no se van a aburrir, porque va a haber un montón de conferencias, de talleres, de actividades como juegos, incluso algunas carreras, se van a estar dando premios. Va a haber, como les decía, algunas pequeñas películas, algunas obras de teatro. Entonces, no se van a aburrir y la información que van a recibir les va a ser muchísimo, muy útil. Y por otro lado, bueno, en cuanto a los consejos relativos a emprender un negocio, primero felicitar a la gente que tiene el interés en poner un negocio. Me parece que en la medida en que en el país más gente tenga el valor y la intención de poner sus ahorros a trabajar, a crecer, vía un negocio que además va a fomentar el empleo y a impulsar el crecimiento económico, este país va a crecer mucho más. Entonces, primero felicitarlos. Segundo, informarles que precisamente con el Instituto Nacional del Emprendedor, la Conducef está trabajando en distintos materiales. Hoy tenemos un cuadernillo que van a poder encontrar en nuestra página de internet, www.conducef.gov.mx. En el área de publicaciones de educación financiera, está este cuadernillo dirigido específicamente a emprendedores, donde les van a dar consejos muy básicos y muy importantes de cómo empezar precisamente a financiar nuestro negocio, cuáles son los aspectos a los que debemos ponerles atención y otros materiales que les van a ser muy útiles. Si tienen alguna duda específica, además, por favor, escríbanos al propio correo electrónico de Conducef, síganos en Twitter y en Facebook. Pues, licenciado Jorge, no nos queda más que agradecerle su presencia y estaremos muy gustosos de participar de esta Semana Nacional de Educación Financiera. Muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros y hay muchas más preguntas, muchas más dudas y seguramente podremos nosotros resolverlas en estos eventos que está organizando la Conducef. Y me gustaría subrayar un dato más. El trabajo que están realizando tiene relevancia nacional. Es para construir un país que tenga mejores bases financieras y que nuestros alumnos, que son nuestro público, tenga más elementos para vivir mejor. Así es. Muchas gracias por el espacio y estoy a sus órdenes. Pues, esto fue un programa especial con el Director General de Educación Financiera de la Conducef, el licenciado Jorge Torres Góngora. Hasta luego y nos vemos después. Gracias, licenciado. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.